Bueno, bizarros días, hoy es el cumple de Sergio. Hoy es el cumple de Sergio. Felicidades, Sergio. Felicidades. A ver si... Ya estamos de barbacoa en casa, porque siempre que viene Sergio hay barbacoa. Así que, ¿cuándo empieza la barbacoa? Dentro, dentro. Dentro, dentro. ¡Cosa de pibes! ¡Cosa de pibes! ¡Cosa de pibes! ¡Cosa de pibes! Preparando el fuego. El que sabe es Nacho. Eso sí, eso estoy viendo. Sergio, Sergio. Es un profesional haciendo barbacoa. Yo se me da fatal, pero las disfruto. Y nada, todavía falta mucha gente por llegar. Pero tenemos aquí al silencio de los nudos. El silencio de los sordos, aquí estamos. El de guau gui guau. Ah, que desde ahí se me ve. O sea, si hago esto se me ve. Sí. Estamos ahí saliendo guapos. Luego nos ponen unos filtros. ¿Me vas a poner filtro de Poncho Guay? Es que ya lo llevas. Lo llevas ya puesto de serie. Qué sano bebiendo trina. Estoy reduciendo estómago y la cerveza y el alcohol. En verdad no me sienta bien. Bueno, ¿Segui? ¿Qué? ¿Qué tienes que decir? ¡Ja, ja! ¡Coño! ¡Coño! Ha venido Dios de... He venido por el incultado de Sergio. Es de su regalo. Es de su regalo. Le dije, pido un deseo. Y me pidió a mí. Puede haber pedido un millón de euros, pero me pidió a mí. Pero antes lo ha ido, es lo importante. Le íbamos a envolver, pero al final... Sí, le dije de envolverme como un regalo con un lazo para que me hubieses abierto. Hubiese estado muy guapo. Pero no ha encontrado papel y he tenido que esperar a la carne un montón. Pero no pasa nada. Importante es el detalle. Eso es. Pues nada, poco a poco vamos siendo ya más gente. Y a ver si empieza ya el fuego. Y Dios de ese va... Me voy a Punta Cana. Es verdad que ganaste el concurso. Paga a Ceciarmi. Paga a Ceciarmi. Paga el colega Ceci. Qué grande. No sé quién es, pero... Un tío muy majo porque regala viajes. Ya veo. Ojalá fuera yo que regalara viajes. Ojalá. Me caerías hace bien, me he hecho mejor. Normal. Sina, tú te vas de viaje también. Empieza el juego de monos. No tiene mucho funcionamiento. Hay que darse en la cabeza. Y el penúltimo que la abra se la ve. Y antes de darle hay que gritar juego de monos. Vale. Juego de monos. Juego de monos. ¿Quién más juega? Juego de monos. Juego de monos. Juego de monos. Ha suena fuerte, ¿eh? Juego de monos. Dale a la frente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Juego de monos. Aquí no toca. Seguí, Dios mío. Ahí está, nadie más. Nadie más. Juego de monos. Uy, uy, uy. Juego de monos. Juego de monos. No duele, ¿eh? No duele. A mí sí me ha dolido. Juego de monos. No vas a dotar nunca. Duele, ¿eh? Juego de monos. Dale, dale, dale. Hay que seguir. Juego de monos que te cagas. Juego, juego. Juego de monos. No duele, no duele, no duele. No duele, no duele. No duele, no duele. Juego de monos. No duele, no duele. Me da miedo ahora, ahora me da miedo. Me ha encantado el juego, eh. Brutal. Farina, ya sabes. Bueno, ya por fin, carne. Ya había ganas. Y piscina, tírate, hombre, que está muy buena. Mira, a ver. Voy, voy. Es mi primer baño del año. Y todos los años hago esto. A ver. ¡Corre! ¡Fresquísima! Ya imagina. Yo siempre que inauguro la piscina lo que hago es subirme a ese tejado y hacer un mortal. Es verdad. Está bastante fría. ¿Y eso qué le da el sol todo el día? Pero claro, es que hace fresco. Hoy justo hace un poco más de calor. No veo el nombre tan sexy desde la época de los romanos. ¿A qué es un mortal de ahí? ¿Sabes que hace mortales? Sí. Pues entonces puedes hacerlo. Lo que pasa es que para subir... Desde ahí igual, jodido. Yo lo que hago es subir por el otro lado. Y hemos saltado todos. Sí, hemos saltado todos desde ahí. ¡Hala! Ya está. ¡Fresquísimo! Ya has pavelado, ¿eh? Sergio, no te caigas, ¿eh? No, 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 no. Al final, entre broma y broma... Está fresqui, ¿eh? Venga, tíos, de tú puedes. Tira, tira. No, no, no. Eso no. No, no, no. Se ha perdido lo que es. ¡Dios, de... ¡Dios, de... ¡Dios, de... ¡Uy! Que es muy grande. Eso dijo ella. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fucking Dios, eh, tío! Desde el ciudad de real, ahí le tenéis, a fucking Dios, eh. Y a la primera, ¿eh? Ya está la carne. Es hora de pillar. No ha pillado hoy. ¿No ha pillado? Se ha pillado. Pero no lo hemos visto. A escondidas. No va a saber también. Si no vas a entrar la careta, yo. Es tu cumple. Es mi cumple. Te lo concedemos. Oh my god. La careta. Que no ha pillado, tendrá que pillar. ¡Ya! Careta a la hostia. Ha pillado. Así se hace buena carne. Claro, joder. Es que si no, no se hace bien. Comida. De comida. Comida, por fin. Mira Chevi ahí. Chevi su sándwich. Es un estómago fino. Para la cerveza, ¿no? Me han petado. Porque he ido a la sriracha y estoy con el labio del tío. ¡Wow! Se está muy bien hoy, ¿eh? Y ayer hacía un frío de tecaz. Se está muy bien. Sigue la barbacoa. Se veis a hinchado a comer. ¿Sabes cuándo lleguéis? Se ha comido media barbacoa el solo. Esto no baja, ¿eh? Es un escroto raro, ¿eh? Sergio, a beber. A beber. El mono, el mono. No, 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 no. Me he pillado el dedo, tío. Lo he dejado aquí. Lo has dejado perfecto. Es una versión light. ¿Qué es el cumple de Sergio? No lo hagas más. Ya van unas cuantas. Van tres o cuatro. Esta será la quinta. No lo hagas más. No, no, que estás dañando. Es que lo vas a hacer, pero no... Se lo ha quedado el veinte. Esa magia de la tele es que es todo mentira. Sí, sí. Es solo ruido como idea, Chevy. Bueno, es el cumple de Sergio. Y este es el regalo de Edu. Un cable de guitarra. Lo sabes. Gallumbos. Gallumbos. Da la pausa. Gallumbos o cable. ¡Sí! Nada más de los buenos. Los nuevos son gamers. Son gamers. Tienen RGB. ¿Y eso qué es? Una suscripción a PlayStation Network. ¿En serio? ¿A ver con el código? Valhortline. Para los suscriptores. Es que ya no dan tarjetas, tío. ¿Esto cómo se canjea, bro? Con el UQR. Pero con cinco euros no hago nada, tío. Para el Fortnite, cabrón. Para unos cinco euros, tío. Para una skin te da. Con cinco euros no me tengo ya que estés un error, ¿no? Para una skin te da. Me estás jodiendo. Cinco euros es una mierda, tío. Serán setenta y cinco, ¿no? Muy bien. Interesante. Los cables. Qué grandes. Los cables ya me da igual que me los hayan robado. Bueno, que me los haya perdió mi staff. Es que es mi cumpleaños. A ver los jackies. Sí creo que entran por su ano. La edad de cinco. Vamos a darle el regalo a Sergio, aunque no lo puede recoger. Dime que es un vídeo de Billy Joe. Algo así. Ojalá. Es estivo. No, no, no puede ser, bro. No, no puede ser. No puede ser, bro. Eso es imposible. ¿Lo tienes? No, 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 no puede ser. ¿Lo tienes o no lo tienes? No, no, no puede ser. ¿No lo tienes? No, 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 no. Tengo que firmar, bro. No, 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 no. Sí, sí, por todos. Es mentira. Son esta firma por ellos. Que sí, que sí. Me voy a acelerar, tío. ¿En serio? Sí, tío. Pero tengo que comer un poco más. Tengo algo. Pues debería haber llegado hoy, pero no ha llegado, tío. Duki firmado por los tres. No mola tanto, pero no ha llegado tampoco. Duki firmado por los tres. Pero no está firmado por el Weeman. No, el Weeman no. Ni por ****. Qué gilipollas. Me he dado la censura en los vídeos. Lo siento porque no te lo he podido dar hoy. No, tío, me jode, porque ahora me has enseñado y lo quiero ver ya, tío. Tío, es de lo mejor rega que me ha hecho mi vida, la verdad. Sabía que te iba a gustar. La verdad es que sí. Está firma por mí. Qué máquina. Si piensas en volver, yo me dejaré llevar. Yo me dejaré llevar. Oh, 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 oh. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. 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 Cabeza de mono Es que parece que era flojo, pero no Cuidado la perra He mordido a la agua No duele, tío Me caigo ahí Esto es imposible ¡Joder culo de ese mono de la cara! Ha flotado ¡Joder culo de la cara de culo del mono! Ha perdido Enrique, le toca beber a Enrique La cizalladura Me pica el ojo La cara de culo del mono Es el mejor juego de la historia Estamos locos ¡Joder culo de la cara de culo del mono! Me toca a mí ¡Joder culo de la cara de culo del mono! ¡John Cobra! ¡John Cobra! ¡John Cobra! Espérate que me voy a desmayar El reto de John Cobra Me he mareado Ya está Todavía lo he roto, espera No, no, no Iba a ir suave Iba a ir muy suave Iba a hacer así No, no No iba a doler ¿Qué año me he hecho? Dole que te cagas Eso es el ruido Bien Esto es el juego del mono Primer intento Y último Porque lo voy a hacer a la primera Venga Tres Dos Uno ¡Corta! Venga Quien va He pillado, ¿eh? He animado vida a sujudión Tío ¡Guau! ¡Brua! Brutal ¡Mono del mono! No. Ha salido. No ha salido. Ha salido. Si ha salido. Ha salido, va de verdad Sí, 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 no lo quiero conocer, pero el mono, que sepáis que es muy difícil, el puto mono. Bueno, ha llegado Eva al cumple. Sí. Iba a comer empanadas. Es que es lo único que me han dejado. Es que un chavito aquí moribundo. Pues se la comen a tu chavito. Diré que ha sido culpa mía, porque en gran parte me comí a la comida. ¡Ese men sabe comer! Tienes que reventar una lata en la cabeza, Eva. No, por favor. Sí, sí. No, que no me quiero quedar malita, ¿sabes? Tú tienes un futuro. Tengo un futuro. Aparcas en cualquier sitio, ¿sabes? No hay censura en estos vídeos. Bueno, sí, o no. Me ha tocado. Te tocaba, no te va fuerte. Ya, pero me ha tocado y... Es tu cumple. Es mi cumple. Me tengo que reventar todavía 28 latas. Te tiene que tocar 28 veces los cojones. Te tengo la mano inflada, de pegarle las latas. ¿En qué tanto le has pasado en tu cumple? Muy bien. Hay que meter como si fuera un capítulo de un mono amarillo los highlights. ¿De qué viene a mi acaravana? Yo esta noche me voy a ver Jackassman Spain 1 y me voy a ver que me deseen 2. La voy a ver en cuanto llegue a Casquilla 1. Pero Eva no las ha visto. No. Pues tienes que verlo. A un John Toast. Fueron unas pelis que hice en 2006 y 2009. Así nos conocimos Toast y yo. Y eso fue lo que nos cambió. La vida para siempre. Ya ves. Para mí Joyflow es la mejor época de mi vida. Joyflow 1 sí me lo he visto. Pero yo no he visto Joyflow en la película. La tiene. ¿Sergio? Tengo yo por una copia. Firmada por hasta Arturo otra vez. Quiero verlo. Y nos la quitaron. Y salía el tonso en plan. ¡Aaah! Y el profe. Y le quitamos las pilas al mando. Me lo dijiste. Me lo dijiste. Yo quiero jugar al juego del mono. No se juega al juego del mono. No, no, no. Quiero jugar con los otros 3. Quiero jugar al juego del mono. Tú no vas a jugar. No, yo lo quiero ver. Ya está, a jugar al mono. No, no, somos 4. Venga. ¡Oye! ¡Me he venido, cabrón! ¡El juego del mono! ¡El juego del mono! ¡Es mi rollo! Bueno, me duele de mazo la cabeza. ¿Hay heridas? No hay heridas. Somos pibes y esto mola. Nada de entendería. Somos pibes. Cosas de pibes. Eso. Tío, joder, no me habla porque está con otra. Los pibes. Ha llegado Guille. Armoné. Al final, cuando menos en el pérago, chas. Pero es que antes ha venido otro Guille que estaba muy desquiciado y preguntaba por ti. ¿En serio? El Guille de Guauiwua. ¿De Guauiwua? El de Guauiwua. ¿Ha venido el de Guauiwua? Ha venido el de Guauiwua. Ha venido el de Guauiwua. Te lo juro. ¿Ha venido el de Guauiwua? Queremos hablar de ti y quería conocerte. Sí, sí. Madre mía. Se llama Guille. Se ha desnudado. Pero se ha desnudado también. Sí. Y está súper fuerte y se apaña en la piscina y todo. No puedo hacer menos que él. Hay que traerlo, tío. Tengo que desnudarme yo. Tienes que jugar al juego del mono un día los dos. No, por favor. Tienes que probar el juego del mono que no lo ha enseñado a él. No lo ha enseñado a Guille el juego del mono. No lo ha enseñado a él, ¿eh? O sea, si lo que hace... Guille ha enseñado el juego del mono. Sí. Y se ha desnudado. Y se ha desnudado, lo otro. ¿Con qué juegues al juego del mono? ¿Con qué juegues al juego del mono? Yo no se conformaba. Se le ha arrocado la vida, tío. A ti no, porque tienes una cabeza bastante ahora mismo hinchada. Pues es que es por el juego del mono. Claro, se me ha comentado que está un poquito jodido. De hecho, él tiene un poquito de sangre. Espero que sea normal. ¿Te atreves a jugar al juego del mañana? Es reventarse una puta cerveza a la cabeza, ¿verdad? Sí. Me mola la idea. Es por turnos. Primero se da uno, luego el siguiente. Y el penúltimo que lo haga se la bebe. Venga, va. Ánimo. ¿Qué está la cerveza? Vamos a por el mono ya mismo. Vamos allá. Sergio es el MVP. Soy invisible. ¿Invisible? Yo te aconsejaría quitarte las ropas. Es que yo ya jodido una camisola. Yo no empiezo, yo te dejo pasar. Bueno, empiezo ya. Venga tú. Vamos allá. Es un juego con himnos. Esta se abre ya, se abre ya, se abre ya, chavales. Voy a apuntarte a ti. Es que duele, ¿eh? A ver si te vas a raso. O sea, bro. Hay que decir, el juego del mono. Antes de darse. Juego del mono. Brother, brother, brother. ¿Pero esto? Que sí, que sí, que no es fácil, ¿eh? El juego del mono. ¡Hostias! Hay que decir, el juego del mono. Creo que me estoy dando en zonas que me estoy dando más daño de lo que debería. Tío, hostias, se pega, tío. El juego. En la frente, ¿eh? El juego marea un poquito, no te voy a mentir, ¿eh? Me toca a mí. Dale, empieza, empieza la ronda rápida. Dale, rápido, rápido, sigue. ¡Me juega el mono! Hostia, no. Dale, 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 dale. Dios. Dale, dale, Guille, corre. Me estoy mareando mucho. Dale duro. El juego del mono. Me lo das sin ganas, tío. Ya, ya, tío. ¡Oh! Pues me ve, Guille. Me lo quemo de tu cabeza, tío. Es el juego del mono. ¿A qué duele? ¡El juego del mono! Me he mareado un poquito, me ha estado divertido. ¿Cómo te hace ver? Es el juego del mono. Marea, marea, ¿eh? Marea un poquito. Yo creo que podría hacerlo de una, ¿eh? No, 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 no. Si me la dais, la reviento de una. Venga, vale. ¿De una? Vamos a hacerlo. Agítala mucho la celote. Sergio va a hacerlo de una. Es mi cumple. No lo vas a conseguir. Es imposible. Te doy 40 pavos y lo consigo. Yo consigo antes a la primera. 40 pavos y lo consigo a la primera. El juego del mono. A la de 3, 2, 1. ¿Ves? Es imposible, tío. Es imposible, tío. A la segunda podría, seguro. A la segunda, 20 pavos. Pero agita mucho. Venga. Eso no hace falta agitar mucho. Vaya. Hay que disfrutar de la cerveza. Hay que asumir a la brota. Te das ahí con rabia, te das como... No, es técnica. Soy campeón del juego del mono. Eres el campeón, pero es que no se puede hacer la primera. Yo busco rival digno para el juego del mono. Es jodido. Hostia, pues es. No tengo competencia en el juego del mono. Lo que me sorprende es que estés todavía sin marearte. Porque a mí me ha mareado bastante jugar a esto. Porque no sabéis jugar al juego del mono. Es que la clave es darle aquí. Porque aquí no duele. Aquí atrás, tío, me he dado antes a tardar de unas y me he hecho mucho daño. ¿Verdad? A mí también me he jodido la vida. Por aquí mal. Pero por aquí no te causa daño. De hecho, creo que me va a ser chichón. Ha sido romántico. Y encima he bebido cerveza de tu pelo. Sí. Eso es muy bonito. Guille ha perdido el juego del mono. Pero he ganado en amistades. No, has perdido el juego del mono. No, pero he ganado en amistades. Has perdido, has perdido. Te quiero, por favor. Felicidades. Gracias. Te quiero. Me han hecho un beso. En el último vídeo te dio un beso en la boca. Ya. Fue muy romántico. Fue bonito. Fue bonito, pero no lo veis más que no van a pensar que sois lesbianas. Sí, pero no somos lesbianas. ¿Seguro? Este hombre quiere besarme, pero no lo voy a dejar besarme mal. Es que estoy con una leyenda del rock and roll. Es su cumple. No, no. No está con una leyenda del rock and roll. Está con una leyenda del juego del mono. Es verdad. Si quieres decir uno de mis discursos. Un discurso, discursito. Sergio, ¿qué puedo decirte? Es mi cumpleaños. Cuando yo he llegado y te he visto, he dicho, no estoy cumpleaños. Este es el mío porque tú eres un regalo para todos. Eres el mayor regalo de nuestra vida. Te quiero. Felicidades a la mayor estrella del rock and roll. Porque yo ya no soy tu fan ni tu amigo. Soy tu hermano. Te quiero. Ese es mi guille. Pero tienes que decir, te respeto porque eres una leyenda del juego del mono. Te respeto porque eres una leyenda del juego del mono. El juego del mono. Buscamos rivales dignos. Juego del mono. Juego del mono. Juego del mono. Esa es. ¿Qué dice? Loco el cable. Oye, es que ya no cumples años ya. Ya no me cumple. Ya me toca recoger cables. Pero soy campeón de cara de mono. ¿Cómo era, tío? Cara de mono. Juego de los monos. Sergio se va ya. Sergio se va ya. Es muy pronto. Son las 10. Son las 1 y 22. Son las 10. Es tu hermano, tío. Buena hora. Vamos a montañarnos. Es mi cumple así que nos podemos ir. Gracias por todo, tío. Ay, qué calentito estás. Siempre te portas bien conmigo, tío. Muchas gracias, tío. Siempre es muy generoso. No, coño. Casus, el mejor. Grande, tío. Muchas gracias, Aline. A ti, coño. Y dos. Y dos ya. El viejo tío. Se ha explicado que somos materia. Y que nos comerá un sapo. Lo importante es que seáis. Si sois, seréis. Sí. Suscritiros si no estáis. Mañanera favorito. Suscritiros si no estáis. Y venga, hasta luego. A chuparla. Es verdad. Hay que darle a like. Meterse 99 céntimos al mes. Yo estoy suscrito. Soy miembro. Y unirse, unirse. 99 céntimos. Es genial. A chuparla. Agua. Agua. ¡Gracias!